El parque de esculturas Aquí en Isla Negra, en el litoral central Donde no hay algo, no es habitual, digamos A mí me gustó el proyecto porque es en un lugar donde no hay nada Entonces es como iniciar algo nuevo con la escultura O sea, la escultura inaugura un lugar, inicia un espacio Porque todo lo demás viene después de la escultura Lo primero es la escultura Entonces eso me gustó de la idea del parque Y cómo la gente puede recorrer también O sea, también en ese sentido para mí era importante que mi obra pudiera ser Como incorporar a la gente Fija, o sea, que la gente pueda ingresar Tener esa sensación de estar adentro De mirar estas ramas hacia arriba De tener un poco esa experiencia de estar dentro de la obra No solamente recorrerla por fuera Sino que ingresar, sentarse, tener esa sensación de cobijo Yo originalmente había hecho un proyecto muy similar Con tres piezas también, tres esferas Como trabajando la temática de los brotes De la vida, digamos Bueno, y pasó que ocurrió el estallido social Entonces eso a mí me llevó a replantear un poco la obra Y en lugar de semillas Yo lo que quise representar fueron los ojos Porque para mí Ese tema fue lo que a mí más me tocó del estallido social Como la cantidad de ojos que se perdieron Y cómo a partir de esa pérdida En el fondo se pudo lograr un inicio de un cambio a nivel país Que todavía no lo vemos Porque los procesos son lentos Pero ese es el sentido de mi obra Es un homenaje a los ojos que se perdieron